Hola, soy Enrique Delgadillo de ViveIncreíble.com. Yo ayudo a gente que quiere aprender a superar sus pensamientos limitantes y sus barreras mentales a vivir vidas increíbles llenas de emoción y éxito. En los próximos 5 minutos en este video te voy a enseñar 7 puntos básicos para que empecemos a superar nuestra baja autoestima que, como sabemos, es uno de los obstáculos más grandes que se interpone entre nosotros y el éxito. Si por cualquier cosa te quedan dudas acerca de lo que voy a explicar, te prometo que al final de este video te voy a enseñar un lugar donde puedes ir a aprender mucho más. Punto número 1. Voy a explicarte la persona responsable y culpable de que tengas baja autoestima y pensamientos limitantes acerca de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Durante toda tu vida, todo lo que has aprendido, todo lo que te han enseñado, todo lo que tus amigos han dicho de ti, se guarda en un lugar llamado tu mente. Aquí arriba hay una personita que es básicamente una imagen. Es un conjunto de creencias de lo que tú sabes que eres o sabes que no eres, dependiendo de todo lo que has vivido, de todo lo que has experimentado, de lo que has intentado hacer, de los lugares donde has tenido éxito, de donde has fracasado, de lo que te han dicho tus superiores acerca de ti, tus padres, por ejemplo, de lo que te dicen tus compañeros, tus amigos acerca de ti, de cómo te trata la demás gente. Y todo eso va formando una imagen, una creencia. Es un conjunto de creencias más bien que forma esto. A esto le llamamos tu ego. Y tu ego no es más que todo ese conjunto de cosas que has, esa información que has ido recolectando acerca de ti mismo, expresado en una imagen, una proyección que tienes de lo que eres tú mismo. Tu ego te dice que te gusta, que no te gusta, de qué eres capaz, de qué no eres capaz. Te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué se te facilita, qué se te dificulta. Te dice todo lo que tú sabes o conoces acerca de ti mismo. En pocas palabras tienes una personita, una imagen de lo que tú eres viviendo en tu cabeza. Pero hay que entender, como primer punto, es que tenemos que entender que esta es solo una imagen. Eso no eres tú, es simplemente lo que tú crees acerca de ti mismo. Pero como sabemos, las creencias simplemente son eso, creencias. Las creencias no son verdades absolutas. Yo te puedo decir que si tú tienes pensamientos limitantes, como lo tenemos el 95% de las personas, o hasta el 100 yo creo, lo más seguro es que tú tengas una imagen muy baja o mala de lo que tú eres. Pero yo te aseguro que tú eres mucho más que esto. Lo único que tenemos que hacer es empezar a reconocer que esas creencias no son ciertas. Y tenemos que empezarlas a cambiar para que empieces a vivir más cosas, empieces a tener más experiencias y empieces a salir de tu zona de confort. Que eso es lo que vamos a hablar en el siguiente punto. Punto número 2. Aquí te va otro factor o conjunto de factores que hace que te quedes en tu lugar y no quieras salir a hacer otras cosas de las que podrías ser capaz de hacer. Y se llama tu zona de confort. Tu zona de confort básicamente se puede decir que es lo que ya conoces, es lo que ya sabes, lo que ya tu mente ya se acostumbró a eso. Entonces hay que entender que una cosa, que tu mente, su principal trabajo es el de mantenerte con vida, el de mantenerte fuera de peligro, el de mantenerte en un lugar donde tú sabes que puedes sobrevivir. Lo malo de esto es como cuando ya nos acostumbramos a ciertas circunstancias a lo largo de nuestra vida, llega un momento en el que salir de esas circunstancias nos provoca incomodidad y la culpable de eso es nuestra mente. Nuestra mente nos está diciendo, no te salgas de esta zona porque aquí estás bien, aquí estás a salvo. Entonces el problema es que no se necesita ser feliz para ser cómodo. Mucha gente, de hecho en todo el mundo, está viviendo cómodamente, miserable, porque tienen miedo de salir de la zona de confort y empezar a vivir. Pero hay un dicho que me gusta mucho, dice, la vida comienza en donde termina tu zona de confort. De tal forma que si este eres tú y esta es tu zona de confort, lo que ya conoces, no te estás dando cuenta o tu mente no te está permitiendo ver que afuera de esa zona de confort hay un mundo lleno de posibilidades para ti, para tener experiencias, para vivir, para contribuir, para interactuar, para hacer miles de cosas, pero tu mente no te está dejando salir de esta, de esta área, que te está delimitando y te tiene básicamente prisionero. Entonces, acuérdate, la vida empieza cuando termina esto, la vida está aquí afuera, ¿ok? Vas a empezar a tener mejores vivencias, experiencias y vas a empezar a vivir más y tu vida va a cambiar por ese simple hecho. El día que decidas salirte de lo que ya conoces, hay que aprender a salir de nuestra zona de confort. Y tengo un ejercicio excelente para ayudarte a hacer esto y espero que me dé tiempo, si no te, como te prometí, al final te voy a decir dónde puedes ir a conseguirlo para que aprendas a hacer esto. El siguiente punto es importantísimo y es un punto que a mí me ayudó muchísimo algún día a superar mis barreras emocionales y mentales para empezar a vivir la vida increíble que hoy tengo. Y eso es dejar de buscar aprobación, ¿ok? Ahora, por naturaleza, los seres humanos somos seres sociables. Desde que estamos pequeños dependemos de otras personas para sobrevivir. El problema es que nos acostumbramos a eso y más adelante en nuestras vidas empezamos a buscar aprobación de ciertas personas porque creemos que esas personas nos van a mantener a salvo. ¿Cómo buscar aprobación? Buscamos aprobación de nuestros padres, como fue en mi caso. Y buscamos aprobación de nuestros amigos, como también algún día fue en mi caso. Buscamos aprobación de nuestros superiores, de nuestro jefe en el trabajo. O buscamos aprobación de las personas que nos rodean. Buscamos la aprobación de nuestra pareja. Buscamos aprobación de todo el mundo. Queremos que ellos vean que estamos bien. O queremos que ellos digan, estás bien, bien hecho. Pero lo malo es esto, y te lo voy a explicar gráficamente. Si tú tienes personas alrededor de ti que tienen un cierto nivel de vida, ¿ok? Pues pongamos a tus padres, o están tus amigos, o están tus compañeros en el trabajo, o quien sea. Y tienen un cierto nivel de vida. Pero tú sabes que el nivel que tú quieres está aquí arriba. Lo único que vas a ganar, dándoles gusto a estas personas y buscando su aprobación, es manteniéndote sobre este mismo nivel. Porque ¿qué va a pasar? El día que tú decidas subir hacia acá, y empieces a hacer cosas de diferente forma de lo que ellos creen que está bien, lo que va a pasar es que este grupo de personas se va a incomodar. Se incomoda porque nosotros como seres humanos buscamos grupos con los cuales identificarnos, y nos sentimos seguros en esos grupos. Pero en el momento que un individuo empieza a sobresalir del grupo, el resto del grupo se incomoda porque está viendo que lo que ellos creen y piensan no es la verdad, sino que hay otras cosas allá afuera. Esto les incomoda. Y para muchas personas lo más fácil es, en lugar de ellos tratar de subir junto contigo, lo más fácil para ellos es intentar regresarte hacia abajo al nivel de ellos. Entonces, si estás buscando la aprobación de estas personas, y estas personas, al contrario de apoyarte, perdón, están diciéndote que tú no eres bueno para esto, que lo que estás haciendo no vale la pena, que nunca vas a llegar a ningún lado haciendo lo que estás haciendo, que no vas a llegar a nada haciendo eso, que si no, no vales esto, o que si no tienes habilidad, que si no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente guapo, no eres suficientemente amable, no eres suficientemente amiguero, cualquier cosa. Cualquier cosa que te puedan decir negativamente acerca de ti, está manteniéndote sobre este nivel, al nivel de ellos. Entonces, tenemos que de alguna forma dejar de buscar aprobación, dejar de que nos importe lo que piensen nuestros padres de nosotros, lo que piensen nuestros amigos, dejar de depender de lo que la demás gente piensa en nosotros, para poder empezar a subir a este nivel, aunque se incomoden, simplemente decirles, miren, así está la situación, yo voy para allá arriba, ¿me acompañan o se quedan? Ni modo, así son las cosas, y tomar una decisión de ir hacia adelante. Ahora, dentro de esto hay otro factor. Esto de la opinión pública, lo que nos importa tanto es lo que la demás gente piense en nosotros, lo que nos van a decir, van a decir que somos ridículos, o van a decir que somos esto, van a decir que somos fracasados, van a decir que somos... Y nos llenamos la cabeza de tantas cosas, de lo que la demás gente podría decir de nosotros. Pero hay una cosa muy, muy cierta, y eso te va a cambiar la vida, y te va a cambiar la forma de ver lo que la gente piensa de ti. Número uno, es que nadie, nadie está pensando en ti. Número dos, es que nadie, absolutamente nadie, está pensando en ti. Y número tres, es que nadie en el mundo está pensando en ti. Que realmente, si tú haces, o dejas de hacer, o logras cosas importantes, o no las haces, o te quedas en tu zona de confort, o te sales, a la mayoría de la gente, al 99.9%, 0.999999% del mundo, no le importa lo que estés haciendo. Y muy por el contrario, si tú empiezas a salir de tu zona de confort, te empiezas a hacer cosas que los demás consideran como valiente, la gente, como por arte de magia, te empieza a respetar. Y la gente que no se anima a hacer cosas, la demás gente lo empiezan a hacer menos. Entonces es un factor importantísimo aprender que nadie te está juzgando, y si te están juzgando, lo están haciendo por ellos mismos, no lo están haciendo porque realmente les importe lo que hagas o dejes de hacer. Entonces, piensa de esto, si en 100 años, realmente nadie le va a importar lo que hayas hecho o dejado de hacer hoy, realmente, a nadie le va a importar. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer cosas grandes? Ok, bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo que tenemos, pero me faltan todavía cuatro puntos por cubrir. Te los voy a mencionar rápidamente, pero ya como te dije, te prometo que te voy a decir dónde puedes ir a aprender más acerca de estos. Y ejercicios y técnicas padrísimos, increíbles, para que aprendas a superar esto y mucho, mucho más, para que empieces a llevar tu vida al siguiente nivel y empieces a vivir como mereces. Ok, los siguientes puntos que no me daré el tiempo de explicar con detalle son el miedo al rechazo. Todos tenemos miedo de alguna u otra forma que nos rechacen, que nos nieguen una promoción en el trabajo, un aumento, que a lo mejor nos dan miedo a perder dinero prestado, a lo mejor tenemos miedo a que, no sé, esa niña que nos gusta o ese niño que nos gusta, que nos diga que no, a lo mejor nos da miedo, no sé, el rechazo de nuestros padres, de nuestros amigos, de cualquier cantidad de cosas van intersorados en este tema y tengo unos ejercicios buenísimos para que aprendas a superar esto. El siguiente punto es cómo ganar respeto de la gente que nos rodea, eso incluye familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Hay una fórmula por la cual uno puede aprender a ganarse el respeto a la gente. Y, bueno, para explicártela rápidamente, tú se basa alrededor de salir de zona de confort y empezar a hacer cosas que normalmente te dan miedo. Porque aquí está la clave. Tú no lo sabes, pero la gente que te rodea también tiene miedo, tiene mucho miedo y también tiene sus inseguridades y también tiene miedo al rechazo y miedo a la opinión pública. Y el momento que alguien empieza, o mucha gente, empieza a ver que una persona empieza a atreverse a hacer cosas, empieza a animarse a hacer cosas, inmediatamente esa persona se convierte en un líder para los demás y los demás lo empiezan a seguir. Entonces, hay para que te des una idea más o menos de qué se trata esto. El siguiente punto es el lenguaje corporal. Aquí hay demasiados factores como para que me pude explicarte en este video. Factores de cómo se saluda a una persona, desde cómo uno tiene que hacer contacto visual con una persona mientras habla, desde cómo uno tiene que tener una actitud segura y cómo uno tiene que caminar. Hay muchas formas que denotan la forma en que eres. Tú con tu lenguaje corporal, tú puedes estar gritando, soy inseguro, o puedes estar gritando, soy seguro y consigo lo que quiero. Ahora, los seres humanos subconscientemente, y eso es programación, eso viene de nuestra programación y es completamente natural, nos queremos juntar con gente, nos queremos asociar con personas exitosas, eso es natural. Y el momento que vemos que una persona es insegura, ese deseo por asociarnos se interrumpe, se corta, y no queremos tener nada que ver con esa persona. Pero en el momento que vemos una persona segura, que sabe y consigue lo que quiere y demás, al contrario, nos dan ganas de tenerlo como amigo, como pareja, como asociado en el trabajo, como lo que sea, como socio de negocios, etc. Entonces, esto es muy importante. Y el cuarto punto es tomar una decisión de vivir excelentemente, ¿ok? Vivir excelentemente o vivir, porque realmente no hay otra forma de vivir que no sea excelentemente. En mi experiencia te lo puedo decir. Y hay que tomar una decisión. La vida está hecha de decisiones. En todo momento tienes una decisión. Tú ahorita tienes una decisión. Podrías cerrar este video y irte a Facebook o cualquier otra cosa que tengas que hacer. Podrías seguir viendo este video al final. Podrías irte aquí a viveincreible.com. Podrías ir a llamar a la persona que te atrae por teléfono. Puedes ir a... No sé. Cualquier cosa. Tú tienes una cantidad de decisiones que tomar al día que lo malo es que esas decisiones las estás tomando en piloto automático. Las estás tomando por default. Por lo que tu mente te dice que es, tú tomas esa decisión. Pero hay que aprender que todo en la vida es una decisión y la decisión de vivir increíblemente es tuya. Y la puedes tomar hoy o la puedes tomar mañana o la puedes tomar en un año. Pero ¿cuándo crees que sea mejor tomarla? Entonces, como verás, la vida es un enorme conjunto de decisiones. Muchas pequeñas decisiones que tomas a través de tu día que determinan tus resultados. Entonces, una vez que aprendemos que nuestra vida actual es resultado de todas nuestras decisiones anteriores, nos da un inmenso poder para saber que lo que hagamos en el futuro va a ser resultado de las decisiones que tomamos hoy y de aquí hacia el futuro. Entonces, espero que tomes las decisiones correctas, espero que tomes la decisión correcta ahorita y que vayas a www.viveincreible.com donde tengo, aparte de todo, un ejercicio increíble, infalible, que te va a ayudar a superar cualquier miedo que tengas. Te veo ya, soy Enrique Delgadillo y espero te haya servido este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!